Cuéntame, ¿cómo lo has vivido? Pues lo he vivido como algo... es una pasada, es algo que cuando me presenté al primer casting no tenía ni idea de... de que no te lo planteas, o sea, evidentemente vas a por todas, pero no... o por lo menos yo personalmente no me quería hacer ilusiones de ¿te imaginas? no sé qué, porque... como ya me han dado algunos palos y... no, es la primera vez que intento llegar a algún sitio con la música, pues... no quieres tampoco ilusionarte para luego no darte el batacazo, simplemente... eso también te sirve para mantener la cabeza más fría y dar más de ti mismo, al no tener tanto... no sé si me estoy explicando, al no tener... tantas historias hechas en tu cabeza, simplemente pues eres tú mismo y... y dar lo que puedes dar en un momento concreto. Yo qué sé, lo estoy viendo como algo muy, muy emocionante, como algo... que... sí, muy emocionante. ¿Y vale la pena sufrir tanto? Porque estás sufriendo mucho. O a lo menos lo parece. Eso no me importa, porque... yo prefiero intentarlo, aunque sufra... y... a quedarme de brazos cruzados y no hacer nada, eso me va a pesar mucho más en el día a día. Y lo sé, y aún así lo intento y... y el día a día me pesa, porque... tengo muchas ganas, tengo... no es que... me eure a que tenga que ser ya mañana todo y... porque no puede ser así, tienes que ir aprendiendo, tienes que ir poco a poco subiendo escalones, ¿no? Pero... no sé, prefiero sufrir, me lleve a donde me lleve, sabiendo que estoy luchando, por lo menos con la conciencia tranquila... a no hacer nada. Y no arriesgarme, quien no arriesga no... no gana. ¿Y hasta el momento estás contenta de lo que vienes haciendo? Bueno, te ha dado un buen resultado porque ha sido pasando, pero... ¿contigo misma estás contenta de lo que has mostrado de ti? Podría haber dado más y no... no quiero que suene excusa, bueno, a veces por los nervios hay momentos que te vencen. Y... estoy muy afónica. Vine ya con un resfriado... porque cuidando niños... estuve cuidando hace poco a un niño con... neumonía... y... y me vine ya resfriada y... pero... reservo la voz todo lo que puedo, hablo lo menos posible, duermo... al máximo, los días antes del casting estuve en silencio tres días seguidos... lo que... yo qué sé... nunca llegas a estar satisfecho del todo, yo siempre digo que... siempre se pueden mejorar las cosas... o por lo menos me lo digo a mí misma. ¿Y qué vas a cantar mañana? Pues mañana voy a cantar Crip, una canción de Radiohead. Es una canción que... que me enseñó mi hermana mayor... yo soy la... la... pequeña de tres hermanas... perdona... y... y con quince años pues me enseñó esa canción... si ni siquiera... habiendo escuchado... nada del grupo y... y la aprendí con la guitarra... fue la... la primera canción que canté en mi primer grupo... y bueno... tiene algunos lazos personales que... que me hacen... sentirla más... profundamente. ¿Tú crees que te va a dar suerte? ¿Qué le ha parecido a mí cuando has escogido esto? ¿Ha dicho algo? ¿Ha hecho algún comentario? Su gesto me ha parecido de... a sentimiento... de... no sé... no me ha dicho nada en particular... simplemente su mirada me ha parecido que era... que lo aceptaba de buena gana... no lo sé... tampoco no la conozco... no... me ha dado la impresión de que... parecía aceptable... que estaba bien... pero... no sé si le hubiese parecido mal... y te hubiera dicho algo... me imagino que sí... me hubiera recomendado otra cosa... ¿Qué crees que puedes aportar tú... a la academia o al programa o...? Pues... yo tuve unas ganas... gigantescas de... de aprender... y... pienso realmente que tengo mucho que ofrecer... ya no sólo por... porque tenga buen oído... o porque el timbre de mi voz... pueda gustar más o menos que eso... es muy subjetivo... sino... por mi forma particular... de sentir... lo que siento cuando canto... pienso que... así puedo transmitirlo... y... a mí... lo que me gusta de un artista... ya no sólo... que... que tenga mucho talento... que sepa desenvolverse... o cosas que se aprenden... aparte de las cosas innatas... que tengas oído... o tu timbre de voz... sino que... que... transmitas... que te mueva algo por dentro... que... que digas tú... jolín... yo que sé... que... sabes... que sientas un calor por dentro... que... yo pienso que eso lo puedo... lo puedo dar... porque... porque lo siento yo mucho por dentro... eso tiene que salir para afuera... porque yo... cuando estoy en el escenario... cuando estoy cantando... no sé... en mi casa... con los amigos... o en un bar... o en cualquier bolo... que me sale por... por Sevilla... no sé... es muy... muy emocionante... no sé cómo explicártelo... es como cuando... cuando estás enamorado... y... y respiras... y parece que nunca respiras... el aire suficiente... que... que... no es que te falte... no sé... no sé si me estoy explicando... bueno... yo te entiendo... eh... que lo tuyo... con la música... es algo... que viene del sentimiento... supongo que tienes que estar en... que te mueva algo por dentro... que te diga algo... aparte de qué bonito... qué buenos arreglos... o que evidentemente tiene que... que estar bien... pero... no sé... que te mueva algo por dentro... que te emocione... que te transmita algo... que... no sé... que te haga que diga... oye... pues esto no me suena igual que todo... yo creo que esta es la gran verdad... que hay gente... que tiene una gran técnica... gente que tiene una gran voz... gente que... bueno... que tiene un don... y en cambio de golpe... te viene alguien... con un grito de voz... y... y es capaz... de emocionarte... esto es lo más difícil... esto nos ha pasado alguna vez... en algún casting... ¿cómo? esto nos ha pasado alguna vez... en algún casting... ¿os ha ocurrido? que viene gente... que tú... que ni tiene voz... ni tiene técnica... ni tiene nada... y te canta una canción... a lo mejor solo cantan una... pero te cantan una canción... con sentimiento... y... y... es una gran diferencia... notar a alguien... que canta con sentimiento... a alguien que... bueno... lo que dices tú... la técnica se puede aprender... a lo mejor tienes una gran voz... y ya te han dado... esta gran voz... y la has educado... pero... el cantar con sentimiento... no... no... no es que sea fácil... no es habitual... que la gente cante con sentimiento... Hombre... yo pienso que... puedes aprender a... a interpretar... que lo tienes... pero cuando más creíble va a ser... evidentemente... es cuando... nace de ti... y... te sale a ti... porque te lo pide el cuerpo... y... no sé... yo eso... mi manera... de sentir la música... a la hora de... practicarla... no es aprendida... no... es innata... es una... una necesidad... de algo que me empuja... de dentro hacia afuera... no es... no sé... me sale de forma natural... sea lo que sea que... que haga yo... te sientes bien cuando cantas... me siento genial... no... no hay nada que... que lo pueda comparar ese momento... nada... lo que me llena... lo... lo... no sé... es como si me transformara... no en nadie... ni mejor... ni peor... sino en una... yo... distinta... que... que se siente capaz de cualquier cosa... y... y que no le da miedo expresarse... y que no... sí... y eso... que... no sé... que tiene ganas de darlo todo... y de... y de... y de ver... como la gente relaciona... o... o de compartirlo con alguien... cantando a dúo... o haciendo armonía... es muy bonito... me... me conmueve mucho... me gusta... me encanta... no te voy a hacer hablar más... porque te estás quedando sin voz... cierto... y es una putada que te haga... que te haga hablar más... nada Virginia... que tengas muchísima suerte mañana... gracias... y ahora en la poca voz que te queda... te la guardas... vale... porque es que mañana es la definitiva... claro... y descansa... y saca de las lentillas a la que puedas... te van a caer los ojos... bueno... pues muchas gracias... perdona... cuando pueda me pones un manchado... muy clarito por favor... me puedes dar otro azucarillo... y un vasillo de agua por favor... mi nombre es Virginia Maestro Díaz... tengo 25 años... y... bueno... vivo en Marina de la Jarafe... aquí... en los alrededores de Sevilla... que no me acordaba de mi novio... mi novio es músico también... y... y él... tiene mucha confianza... depositada en mí... no sólo para esto... sino en general... como cantante... él me... me apoya mucho... y... ayuda bastante... tocamos con unos amigos... comunes... tenemos un grupo de rosureños... no quiero tampoco... depositar demasiada ilusión en eso... no porque no la tenga... sino... no quiero que luego... venga ahí... el bajón... ¿sabes? no... no me da miedo... pero no me da miedo el no... aunque me digan que no voy a seguir trabajando... yo sí... confío en mí misma... claro... si no... ¿qué hago? si no creo en... en lo que yo hago... no me gusta ser lo que... lo que yo hago... lo que yo puedo ofrecer... o... lo que yo creo que puedo transmitir... ¿qué estoy haciendo? desde que... soy muy pequeñita... cuando tenía ocho años... mis padres cantaban juntos... mi padre tocaba la guitarra... y mi madre... cantaba en el salón... y yo pues... desde que tenía siete u ocho años... pues... entraba... le hacía segundas voces a mi madre... cantaban canciones de... los panchos... y... y no sé... boleros... súper románticos... y... a los doce años empecé a tocar la guitarra... de oído... al año me intentaron mis padres... apuntar a una academia de guitarra clásica... pero... yo no quería estar dándole a dos cuerdas... durante un mes y medio... era muy aburrido... yo pienso que soy una persona muy tierna... y... no te voy a decir impulsiva para todo... pero... porque también tengo mi punto de sensatez... que hay que tenerlo... pero... cuando yo canto... no sé... lo siento mucho por dentro... pienso que esa fuerza... que yo siento por dentro... la transmito hacia afuera... no sé... yo cuando canto... supongo que transmito amor... o... me enamoro... pero no me enamoro de... de nadie en concreto... sino de ese momento... es como... una burbuja que me envuelve y... no sé explicarlo... pero... supongo que expreso... lo que yo siento por la música... esa pasión... esa fuerza... ese... ¿sabes? no sé... pero en el fondo... siempre yo... he tenido que confiar... más que nadie... en mí misma... en casa... a ratos... y... y bueno... a regañadientes... como... padres míos que son... quieren mi seguridad... quieren que me saque un título... que busque un trabajo fijo... ojalá una posición... yo lo entiendo... no lo comparto... y bueno... no soy una niña... y tengo que hacer... lo que tengo que hacer... si no... me hubiera dejado arrastrar... por cualquier sermón... o por cualquier... charla... y... me hubiera desmoralizado... y hubiera dicho... no... esto es... es una pérdida de tiempo... no voy a llegar a ningún lado... con esto yo no me voy a ganar la vida... o no sé qué... bueno... pues yo sí lo voy a intentar... yo sí quiero intentarlo... yo no puedo dejar la música... ni puedo dejar de taladear... cuando voy... yo qué sé... a la parada de autobús... o... o... es indivisible... es como si... no es como si me cortas la mano... pero sí puedo decirte que... sabes... forma parte de mí... yo no... no puedo decir... pues voy a estar un año sin cantar... porque no puedo... porque me pongo mala... seguro... pero... de verdad... me pongo con fiebre... y con amizalitis... vamos... desde coger la guitarra... e irme... por la noche a la azotea... ahí a escondidas... a componer... con el mp3... con una linterna... y... quiero componer... y no me dejan tocar en casa... y... y... me evado... y me siento feliz... o... a mí me gusta estar en soledad... también... disfruto de... de eso... hay momentos que... que necesito estar sola... me gusta estar sola... me gustaría que mis padres... se pudieran sentir orgullosos de mí... tanto si entro en la academia... como si no... como si soy panadera... simplemente... me gustaría que mis padres... pudieran estar orgullosos de mí... por lo... por lo que soy... por... como soy yo... no por lo que vaya a hacer... con mi vida... muchas veces no me puedo dormir... y digo... piensa en algo relajante... tú sabes... lo típico... te imaginas las horas del mar... y no sé qué... y luego de repente... me imagino... en un escenario... gigantesco... cantando... y... y... me relajo un montón... ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué fuerte tú, fuerte! ¡Que alguien me dé un abrazo, por favor! ¿Qué estás soñando? ¡Uy, uy, uy! ¡Tanquila, tranquila! ¡Ay, qué guay! Es duro, es muy difícil. De repente los nervios... No me veo capaz de hablar ahora mismo. Estoy eufórica, te lo puedo asegurar, estoy súper contenta. No quiero crecerme, ni quiero ser prudente, ¿vale? Quiero estar ahí al nivel, intentando volver a ser espontánea y transmitir lo que creo que merece la pena que yo venga aquí. Simplemente estar preparada y disfrutarlo. Ya está. No quiero anticiparme a lo que pueda o no pueda pasar, porque si no, inevitablemente te haces ilusiones. Pero, por supuesto, estoy muy contenta. Con el corazón en la mano, pues tengo muchas ganas de ver y darle un besito a mi madre. Y me llama a tocar las fibras sensibles. Y tengo ganas de ver a mi pareja. Y bueno, en general, a la gente que me llama, puede entender cuánta ilusión me hace a mi esto. Porque es muy importante para mí. Y bueno, me siento bien conmigo misma, supongo. Es normal que esté así.